¡Suscríbete al canal! Una ocasión, una colombina, una ocasión Quiero llevarme su sonrisa dibujada ¿Cómo te va? Dijo el burguista la muchacha Que lo cortó con su mirada indiferente ¿Qué le dijo? Bien, y lo dijo como si nada ¡Vamos a ver que la princesa se puede ir ante la gente! Que no se apague las bonitas amarillas Él no se va a preguntar a la regla de la perla Muy bien, nuevo bloque en 678 Segundo bloque en 678 Ustedes saben que hace unas semanas atrás Se armó un problema bilateral entre China y Argentina A partir de que China anunció que dejaba de comprar aceite de soja Esto provocó que muchos diarios hablaran del deterioro De la relación económica entre Argentina y China Pero saben que ahora China anunció que va a comprar aceite de soja Argentina, pero no hubo mucha repercusión Lo vemos Argentina exporta aceite y Clarín hace agua Distinta vara Tapar o sacar en tapa La ingeniosa autopromoción terminará condenando al monopolio La realidad se puede tapar O se puede hacer tapa Clarín El gran diario argentino Las relaciones bilaterales entre Argentina y China Deparan un nuevo ejemplo del comportamiento de Clarín Contrario a los intereses de nuestra gente Tapa de Clarín Miércoles 14 de Julio Acuerdos con China Pero sin avance en la soja La presidenta se reunió con su colega Hu Jintao Firmaron una docena de acuerdos Pero los funcionarios argentinos no consiguieron destrabar la suspensión por parte de China De las compras de aceite de soja Y en la edición de hoy Clarín Página 22 China levanta la prohibición y vuelve a comprar aceite de soja Hace seis meses China decide cortar las compras de aceite de soja Se armó un gran escándalo acá en Argentina Vinculando con que Argentina no respeta a uno de los principales compradores del país Que por culpa de poner límites a la importación de productos chinos Esta es la reacción que tuvo China Lo cierto es que Argentina había puesto límites a apenas el 6% del total De las importaciones de China en sectores muy sensibles En un momento muy crítico de la economía mundial Los chinos reaccionaron y dijeron Bueno, entonces yo no importo aceite de soja Y entonces ahora, pasados los seis meses Los chinos tienen que volver a comprar En el sentido que Argentina puede negociar con potencias Con potencias emergentes Porque uno encuentra muchos analistas Muchos políticos Que piensan que Argentina no puede negociar Que tiene que subordinarse Ahora China volvió a comprar aceite de soja Como cierre, Andrés Calamaro Más que nunca amigo de la casa Regala este clip a la tropa de Mañeto Nos conectaba con tanta comida china Y tu hombre de la casa 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 Muy bien, Joaquín, estaba pensando en las similitudes En este caso entre Argentina y Brasil Alrededor de esta idea que decía Alfredo Sayat Que es un periodista económico, además un amigo Decía de no subordinarse Sino tener la capacidad de negociación Sí, nuestros países están viviendo un momento especial Y hay el reconocimiento de esto en todo el mundo Solo que la gran prensa de Brasil y de Argentina No consigue reconocer eso No consigue Dejan Por más importante que sea El acontecimiento Esto es dejado al lado Y es dado una Una visibilidad Algo sin ninguna importancia Esto dura dos, tres días Y ahí viene otro Dura dos, tres días Y ahí viene otro Entonces son Y así andamos Hace ocho años Ocho años Que estamos en ese paso Lo que importa Ellos no hacen la repercusión Aquilo que es completamente Sin importancia Eso sí Se transforma en algo Que parece Parece tener una importancia Y eso me parece que aquí Es exactamente la misma cosa Esa es la novedad A ver, Barragán Bueno, pues para mí es una buena noticia Porque ahora levanto el boicot Yo no había dejado de comprar salsa de soja Sí Estaba comiendo las empanaditas chinas Con chimichurri argentino Bueno, menos mal que no le ponías dulce de leche Igual el boicot es la empanadita china El problema es la empanadita china Ahí la pifia Todo con salsa criolla Vamos a hacer cortes Ahí el banchurri Me dejamos todo Es mejor que estarse quieto Esto